Mi corazoncito es un amor Mente dos heridas y es mi nueva canción Es un poco necio y se rompe en voz ¿Cómo le dice? No le digas Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se me ha pasado No se me ha pasado Si la gente no va a ir con la voz en el traje Provencio, tira La, oh shit La, oh shit No me digas Que 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 no me digas Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Come on, man. Come on. Come on. Soy el malo como una aventura. Come on. Come on. El que transformó Tuve respostas Yo sigo siendo hermano Que no dejas de querer El que se desea No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 El sueño de mi nada sacada Será que lo quieres que no me sigues probar El sueño de esta habitación es un sentimiento Por ese tiempo en tu belleza Y mientras te mueres por dentro No sabes que te no puedes olvidar Que mucho que te quieces Y si tu belleza ha nacido No te puedo enamorarte Si te quites el amor No te lo estás dando Y si tu belleza no me voy por dentro No te vas a enamorarte 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 ¡Gracias! 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 ¡Espérense! ¡Gracias esta canción mucho más Conven Raymond C? ¡P noticing que esta canción! Sigue Tuvimos otros años Sigue Canta negro, me ha tocado